¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué lo llevas de las orejas a la cocina? ¿Por qué lo llevas de las orejas a la cocina? Muchos me dicen que yo me case y yo ya no me quiero casar Muchos me dicen que yo me case y yo ya no me quiero casar ¿Por qué las mujeres de ahora ellas de casa van a matar? ¿Por qué las mujeres de ahora ellas de casa van a ordenar? Ese mi amigo ya se ha pasado ahora le dicen palos de gas Ese mi amigo ya se ha pasado ahora le dicen palos de gas ¿Por qué lo llevas de las orejas a la cocina? ¿Por qué lo llevas de las orejas a la cocina? Por eso yo no me caso prefiero estar soterito Paso mi vida cantando tomando con mis amigos Por eso yo no me caso prefiero estar soterito Paso mi vida cantando tomando mi cañacito Por eso yo no me caso prefiero estar soterito Paso mi vida cantando tomando mi cañacito Por eso yo no me caso Paso mi vida cantando prefiero estar soterito tomando mi cañacito Por eso yo no me caso prefiero estar soterito tomando mi cañacito Soterito tomando tomando mi cañacito Por eso yo no me caso prefiero estar soterito Te vale tener sin Por eso yo no me caso prefiero que estás enero Te vale tener que necesidad Peque de la puerta Gracias por ver el video.